Primero se hizo una convocatoria por las redes e invitaciones personales a todos los contactos de artistas locales. La convocatoria era para artistas locales de Río Cuarto y el Gran Río Cuarto. A partir de eso se hizo una preselección. Recibimos 55 obras e hizo una preselección de 20 obras, entre las cuales después se premiaron dos y se dieron tres menciones. El criterio fue abarcar todas las expresiones artísticas visuales, fotografía, grabados, pintura, dibujo, cualquiera afuera. Lo único que quedó afuera en esta ocasión fue la tridimensión. Pero la idea era la multiplicidad de expresiones y no limitar por la técnica a algunos y a otros. En ese sentido yo creo que tiene un gran poder y una gran riqueza la muestra en total. Justamente, ¿qué valoración realizan? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo lo ven ustedes? El resultado a mí me encanta. Primero que aludar al tema que nos convocaba en este caso, los 40 años de democracia. Y después nada, elegimos en base a criterios de resolución estética. Nunca es fácil eso, pero tratamos, y como éramos cinco jurados, tratamos de ser lo más amplios posibles. No fue fácil, pero bueno, había que elegir entre 55 y solamente se premiaban dos obras. El proceso fue muy rico. Y también para nosotros un aprendizaje enorme. Esta es la primera vez que la universidad organizó un salón de artes. Y bueno, como todas las cosas que se hacen la primera vez, son factibles de errores que seguramente no sucederán en los próximos. ¿Y qué sentido le atribuye en el que sea en el marco de los 40 años de democracia, ni más ni menos? Genial, me parece muy importante. No solamente que la universidad genere este espacio. Las más importantes universidades del país tienen salones de arte. La Universidad de Río Cuarto es una universidad importante. Entonces no podíamos no tenerlo. Y en el contexto de los 40 años de la democracia es muy significativo. Se dijo recién que cuando suceden los procesos antidemocráticos, el arte es uno de los espacios que más sufre. En este caso lo celebremos con los artistas. Me parece una buena idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!